El mes de junio viene cargado de estrenos y uno de esos es la tercera entrega de Cars con Rayo McQueen, por supuesto, en una aventura muy diferente y sentimental. Nosotros estuvimos en Pixar Animation Studios en California y les traemos un super especial de esta película que a continuación le adelantamos. ¿Qué tal amigos? Saludos desde el Sonoma Raceway en Sonoma, California. Y estamos aquí porque el próximo 15 de junio llega a cartelera la nueva producción animada de Disney y Pixar, la tercera entrega de Cars. No tienes ni idea de qué placer es para mí que finalmente te vayas. ¿Pero dices vayas o vayas? Creo que me escuchaste. ¡Encontré tu retiro! Parte importante de una película, por supuesto, es el equipo de escritores. Y aquí me encuentro con parte del equipo de escritores de Cars 3. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Por qué trae Lightning McQueen y la nueva historia de Cars 3 a los películas? Bueno, cuando hablamos con niños, tienen tantos recuerdos de estos películas. Y para los niños y adultos, hay una gran recuerda de volver a Radiator Springs. Es como revisar los amigos, revisar los relaciones que tuvimos. Y así, hay una nostalgia para ello, y esa es una razón para hacerlo. Creo que la otra razón es que es una historia sin terminada. Tienes un principio, medio y medio, pero no tienes un final para Lightning McQueen. Y esto fue una manera de abordar el próximo capítulo. No necesariamente el final, pero el próximo capítulo. ¿Y cómo pusiste la historia? ¿Qué fue en mente para ti para traer esta historia? ¿Qué querías decir? Quieres decir algo muy auténtico sobre lo que pasa a un veterano en un sport durante el curso de su carrera. Nos conocimos lo que sucedió con Lightning en el principio. Nos conocimos como un rookie y aprendió de Doc Hudson. Nos conocimos que es un campeón de campeón, un campeón de campeón en el mundo. Y nos entramos en Cars 3 en esos términos. Pero ¿dónde está un veterano, alguien que ha estado en el sport durante un tiempo y tiene algunos golpes dentro de su carrera? ¿Dónde se encuentran cuando una nueva generación viene? Y sabíamos que hubiera una gran historia, que hubiera un dilema real para alguien que tenía el mundo en sus dedos y que empieza a verlo siendo tomado antes de su tiempo. Cars 3 llega el 11 de junio a los cines de Gris. Tendremos un super especial. No se lo vayan a perder.